Lamento desde la incompetencia. Columna de Álvaro Ramírez González. A pesar de lo evidente en el irregular y abusivo comportamiento del sancionado canciller Álvaro Leiva, Petro protesta y acusa a la Procuraduría de haberle sancionado. Leiva es necesario para tramitar y conseguir la ayuda internacional para los incendios que estamos sufriendo, ¿Y dónde está? Suspendido. Pobre Leiva. Pobre Petro. Es la narrativa mamerta que convierte en buenos a los malos y asesinos y en malos a los buenos. Dialéctica mamerta que en este caso pretende con los incendios que son una tragedia natural producto del fenómeno del niño justificar y buscar el perdón para un funcionario responsable, temerario y abusivo que violó la ley. Dejó al país sin pasaportes y los puso a pagar una indemnización de 120 mil millones a favor de Thomas Greganzon, que en França Lit se ganó la licitación para fabricar los pasaportes, 600 mil millones. Y el canciller Leiva, sin soporte legal alguno, la declaró desierta. Al tiempo que su hijo Jorge Leiva visitaba en París a una empresa que quiere conseguir ese contrato. ¿Qué tiene que hacer el hijo del canciller metido en un negocio de la cancillería? ¿A qué les huele? ¿A podrido? Pocas veces he visto yo una sanción más justa. No me importa que manden al Estado colombiano que me notifiquen el fallo en la tumba, gritó Leiva. Indolente, irresponsable. Y pocas veces puedo pronosticar una destitución definitiva para Leiva y una inhabilidad por los años que le quedan de vida. Pero Pedro abusa de su posición y acusa a la Procuraduría de estar politizada. ¿Qué tiene que ver la política con una falta tan grave y dañina para el país como la que cometió Leiva? Pues nada. Pero miren las cifras de un gobierno incompetente frente a los incendios. A la Dirección Nacional de Bomberos, Petro le rebajó el presupuesto en un 31,7%. Al Servicio Geológico Colombiano, le rebajó el presupuesto en un 37,1%. A la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le rebajó el presupuesto en un 16,8%. Pero en esta misma unidad, Petro repartió contratos de prestación de servicios, contratos basura por 58 mil millones de pesos. Igualmente le rebajaron en un porcentaje parecido el presupuesto al ideal. Uno de los pocos helicópteros para apagar los incendios lo tiene piloto por falta de contrato. Y un avión especializado en apagar incendios lleva un año parado por falta de mantenimiento. ¿Qué tal ese panorama? Un reflejo nítido de la pésima gerencia pública de Petro. Y pretende tapar todo ese desgreño victimizando a un viejo grosero irresponsable como Álvaro Leiva, a quien en buena hora le cayó la justicia. Qué buena noticia Leiva fuera de la Cancillería. Un indeseable menús.